Traemos un gran amigo que nos da, nos da mucho gusto verlo nuevamente. Hemos compartido muchísimo, inclusive les voy a contar algo aquí de lo que me pasó cuando lo presenté la primera vez que vino a Puerto Rico. Él es Luis Enrique. Mira Luis. La primera vez que tú viniste a Puerto Rico, yo trabajaba en una emisora, se llamaba Sal Soul. Claro, claro. Llegó Luis Enrique y las mujeres, fue en Mayagüez, en el Palacio. Claro. Y aquello fue en la concha acústica de aquello. Yo estaba empezando y era... Yo también. Tú también, pero ya estabas pegado con tu música. Pero una cosa brutal, aquello estaba lleno, lleno. Y yo estaba empezando en esto y me dan la tarea de presentarte y para mí eso era un gran honor. Me paro allí frente a todo el mundo y digo, y ahora con ustedes, Luis Enrique. Di dos pasos para atrás, me llevé el monitor, caí de espalda. No puede ser. ¡Pam! No puede ser. Bueno, una muchacha que estaba allí, se empezó a reír, sogo, vino la ambulancia, se la llevaron. Bueno, un caos, un caos brutal. Entonces cada vez que me preguntan cuál ha sido el bochorno más grande en mi vida, fue el día que te presenté en el Palacio de Mayagüez. ¡Qué brutal! Pero mira, estamos aquí otra vez. Lindo recuerdo. Lindo, lindo recuerdo, muy lindo. Y gracias a Dios no fuiste tú el que te abogaste. No, hermano, pero me di un azote bien feo. ¿Cómo tú estás? Feliz de estar en Puerto Rico y esta vez cooperando con San Yud, que es una causa que hace unos años atrás comencé a documentarme de qué se trataba toda esta recolección de fondos que hace San Yud anualmente. Fui al hospital. Impresionante, ¿verdad? Sí, e incluso tuve la posibilidad de intentar ayudar a un chico, a un niño nicaragüense que no tenía posibilidades de ser tratado más en mi país. Y San Yud nos ayudó muchísimo con eso también. Cuando los niños no tienen fondos, los padres no tienen fondos, cuando no hay nada, abuelo, familia, no hay dinero, ellos entonces, luego que estudian tu caso, te aceptan en el hospital y tú no pagas ni un centavo. Eso es increíble. Cuando una familia se encuentra en ese dolor, tenés que lidiar con un niño enfermo y sobre todo con un niño con cáncer, indiscutiblemente lo primero que vas a pensar es cómo vamos a hacer para costear el tratamiento de este niño, ¿no? Qué hermoso que exista un lugar en el mundo donde pueda tu niño ser atendido de esa forma como se hace en San Yud. Y que tú te vayas de ahí y sepas que no vas a tener que pagar un centavo de aquello. Que es carísimo. Gracias a Dios a todas las donaciones. Porque esto funciona así, a través de donaciones, ¿no? ¿Y cómo pudiste bregar lo emocional? Porque no es lo mismo uno verlo, estar allí, visitar el hospital, visitar los niños emocionalmente. ¿Cómo pudiste bregar con eso? Es difícil, es difícil. Y sobre todo cuando ya has lidiado con un caso tan específico como el que yo viví, que dicho sea de paso, Joseph no llegó, no resistió el trasplante de médula que se le hizo, ya había sido tratado también en mi país. Entonces era un caso bastante complejo. Y ya cuando vives a través del tiempo que cooperas con casos como estas, vives diferentes experiencias con familias, con niños, por supuesto con niños que se han curado, que gracias a Dios hoy tienen una vida increíble y normal. Bueno, yo quiero, ¿cómo está tu voz antes de ir a este... A este chinchorreo Gala Beneficio de San Yud, que va a ser el sábado 3 de noviembre a las 8 de la noche en el Salón Royal del Condado Plaza. Ahí va a estar nuestro amigo Mario Pagán, chef, y un sinnúmero de chef. Así que ahí se... Barón López, DJ Barón López. Barón López y yo, ve acá, ve acá. Ah, y mira, y no hay que... Ah, eso es importante, porque mucha gente... Mira, mira. ¿Quieres quedarte con la guitarra? Ella no... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Usted no fue la muchacha que se cayó cuando él me anunció en Mayagüez, ¿no? No, 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 no. ¿Me puedo quedar? Ah, mira, el atuendo, entonces te decía que... ¿Cómo es? No, es que de repente como que me desconcerté. Todavía está... Exacto. Ahora vea yo y se... Me estoy ahogando de esto. Poca ropa y cosas de colores. El atuendo va a ser algo casual, ¿no? En magones, jeans. Puede ir en magones, pero tampoco tan... Ok, en magones, bueno. Es chic. Ok, chic. La palabra chic es clave en este asunto. Ok, o sea, no vaya muy tirado. Vamos allá. De esa época, a ver, de esa época... Sí, lo que tú quieras. Me cuentan, amigo, que no dejas la coartada, que sigues metiéndote en camisas de once varas, que no quieres nada con lo bueno, que lo bueno para ti no vale nada. Te pasa la vida rebotando en las esquinas, entre vicios, horreros, mujeres, suelas y cantinas. Dices que es un mito lo del SIDA, que de algo hay que morirse en esta vida. Toma mi mano, viejo amigo, y darte un chance. No ves que tienes un futuro por delante. Ya lo sabes, Luis Enrique, gracias por visitar nuevamente. Gracias a ustedes. La próxima vez te presento sentado. Para no pasar más rato. Seguimos con más de Remo y sus amigos. No te vayas. No te vayas.